Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí donde te encuentres visualizando esta cápsula o píldora formativa. En esta ocasión tratamos la calidad, nunca es un accidente. Antes, ¿quién nos habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendopor Inmobiliaria, es un gran apasionado inmobiliario, me siento orgulloso de ser realtor a nivel internacional. Aún así te serás preguntando quién es Alejandro Pérez. Aquí un pequeño resumen de mis conocimientos y actitudes. Soy agente homologado por la Generalitat de Cataluña, soy Spain CRS, soy perito judicial inmobiliario en activo, soy consultor en meca-residencial por AEFI, soy carácter inmobiliario y samuel inmobiliario por Noteges Club, titulado por IBM y titulado en Artes Gráficas por el Gremio de Barcelona, mentor COAS certificado de desarrollar formación inmobiliaria, tengo designación de realtor por la NAR, sumando que soy Wallseller de PayPal, soy Powerseller de BAI, tengo múltiples formaciones en CRS, somos expertos en inmuebles destacados aquí en Barcelona, Cataluña y España para lo que preciséis de nosotros. Somos youtubers, muchísimas gracias a todos los que nos seguís y se incorporáis diariamente a nuestras listas y soy socio fundador de Vendo por Inmobiliaries entre otras empresas. Una vez he hecho esta presentación de obligado rigor para quien no me conozca, pasamos a la calidad, nunca es un accidente. Siempre es el resultado de una intención elevada, un esfuerzo sincero, una dirección inteligente y una ejecución esmerada. William A. F. Foster Trabajar con recomendaciones te dará más resultados efectivos de ventas, más que el mismo Internet, Facebook, Twitter y cualquier medio que creas conveniente. Aprenderemos a decir adiós a los clientes, de categoría D, de descartar, que son los que en realidad no nos aportan nada. Y aprenderemos a crear nuestra masa crítica de clientes que realmente nos ayudarán a lograr nuestros objetivos. Clientes A. Mis fans, los que me recomendarán seguramente. Clientes B. Son los que podría mandarme a alguien si se lo pido o y se lo enseño. Clientes C. Mi base de datos de clientes, de compradores y vendedores en la cual buscaré mis clientes A y B para crear mi masa crítica. Clientes B. Aprenderemos los cuatro pasos para aprender las estrategias para restablecer relaciones con mis clientes B. Primer paso. Escribir una carta de disculpa a los clientes que hemos descuidado en estos últimos años. No pasa nada. Segundo paso. Clientes B. Determinar un algo de valor para enviar a cada uno de tus clientes B. Buscamos algo valioso e interesante y juntaremos a nuestra carta de disculpa. Por ejemplo, con una autorización del mercado inmobiliario cada tres meses. O regalarle algo a tus clientes que le pueda interesar de verdad. Ya sea un descuento en el zoo, o una entrada al parque de atracciones, o una botella de buen vino, si es un cliente que ya sé que conoces que es y le gusta buen vino, etc. Tercer paso. Haz una llamada de seguimiento para dar razón a tu carta, a tu regalo. Todavía no entramos en pedirle una recomendación. Cuarto paso. Enviar una nota a mano de seguimiento para darle las gracias por haber aceptado nuestra llamada y haber aceptado nuestra disculpa por haberlo olvidado. La gente de éxito tiene el hábito de hacer cosas que a los fracasados no les gusta hacer. Tampoco es que a ellos les guste hacerlas necesariamente, pero subordina a su fuerza de voluntad. E.A.M. Grey. El premio. Aprenderemos a dar premios a nuestros clientes. Cuando tus clientes empiecen a enviarte recomendados, has de tener listo un mecanismo que asegure que se lo agradeces inmediatamente y, en su momento, los regalos deberán volverse más personales. Focalízate en lo que deseas, no en lo que no deseas. Si te focalizas en las deudas, las deudas crecerán. El éxito es una habilidad que se puede aprender. Cuando tenga dinero, empezar a gestionarlo. No. Cuando empiezo a gestionar el dinero que tengo, empezar a generar dinero. Pasa media hora diaria gestionando tu dinero. ¿Que no tienes tiempo para generar tu dinero? Pues sigue trabajando 12 horas todos los días para no tener dinero nunca. Ha sido presentado y adaptado por Vendo por Inmobiliarias. Espero que os haya gustado esta nueva cápsula o píldora formativa. Hasta pronto y muchas gracias. Gracias.